Una vez que tenemos un aumento importante de casos de dengue, estamos hoy en la provincia con 5.838 casos. Recordemos que estábamos en 3.660, o sea que es un aumento importante, 5.838. Puntualmente en la ciudad de Rosario son 735 casos, o sea que subimos de 189 a 735. Veníamos diciendo que estábamos viendo una duplicación cada 48 horas. Y en Ciudad de Santa Fe 250 casos. Se suma, y esto sí es una novedad, chikungunya, 26 casos en Rosario, 6 casos en Santa Fe, o sea 32 casos en la provincia. De manera tal que extremar los cuidados, las precauciones, el uso de repelente, pero por sobre todo voy a insistir en que estamos trabajando en rastrillajes, estamos trabajando en los barrios, con los municipios y las comunas, en este trabajo tan importante que es sacar todos los reservorios de agua. O sea, estos aumentos tienen que ver con la temperatura, con las lluvias, pero con la acumulación de agua limpia, estancada, que permite que el mosquito de Aedes aegypti se reproduzca. Pero entre 6 y 8 de la mañana sepamos que son los horarios donde más frecuentemente está este mosquito, lo mismo de 18 a 20, pero utilizar el repelente, utilizar el repelente y insisto en los cuidados, en la precaución de evitar que el mosquito se reproduzca.